Días atrás, ex compañeros del programa donde Janet Garcia Redecan, supuestamente dijeron que la chica del clima del programa OCHE estaba operada de los glúteos. Los comentarios llegaron a los oídos de la joven contadora pública, quien contestó de una vez a sus detractores con una foto de antes y después en su cuenta de Instagram, con la que dejó en claro que es una mujer centrada en el ejercicio. Ocho años después. Constancia, dedicación y disciplina a la crítica es el homenaje que la envidia le hace al éxito. Se debe mencionar que más de una vez la presentadora de la sección meteorológica del programa Matutino ha sido criticada por su enorme trasero. ¡Guau! ¡Qué hermosa luces! Se ve tu trabajo de gimnasio. ¡Felicidades! Pues a mí me encantas en la foto primera claro ahora también, pero flaquita me encantas. ¡Qué linda y hermosa y el color de tu piel es encantador! Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!